Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo limpiar la memoria caché en Cubot X20. Para eso, hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y ahora mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito. Y suelto los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Y ahora estamos en el modo Recovery. Para navegar aquí, usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección, pulsamos el botón de encendido. Y de aquí elegimos la opción Wipe Cache Partition. Esta. Pulsamos el botón de encendido. Ahora elegimos la segunda opción Yes. Confirmamos. Y ahora elegimos la primera opción de aquí, que es Reboot System Now. Pulsamos el botón de encendido y esperamos. Y cuando el teléfono se reinicie, la memoria caché estará limpia. Muchas gracias por ver el video. Te invito a tu comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.